Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es 6 lugares más misteriosos del mundo Isla de Pascua Es una pequeña isla chilena, la cual posee uno de los mayores misterios de la historia Estas son las piedras de Moai Estas se encuentran situadas a 3.600 metros del lugar más cercano Existen en el lugar más de mil esculturas las cuales están distribuidas por toda la superficie Las de gran tamaño pesan alrededor de 160 toneladas y entre todas esas no se encuentran dos parecidas No se tiene idea de a quién representan y tampoco de cómo fueron elaboradas ahí Valle de la Muerte Este es un desierto en California, se formó en un antiguo lago, ahora totalmente seco A mediados del siglo XX, se descubrió que multitud de piedras de diferentes tamaños se movían solas Las cuales incluso dejaban surcos de arrastres sin que ningún ser humano intercediera Los científicos no han podido dar una explicación concreta, solo que apuntan al frío y a la humedad como causas posibles Estas se encuentran en Perú, son líneas de gran tamaño que se encuentran esculpidos en el desierto de Pampas En él aparecen las figuras de Nazca, son líneas de muy enormes proporciones en las que podemos ver plasmadas figuras de animales y personas De hasta 200 metros de longitud, se desconoce cuál fue el motivo o la intención de los motivos al realizar estos dibujos y cuál es el significado que encierran Área 51, así se le nombra a una base militar estadounidense Esta se encuentra situada en Nevada desde mediados del siglo XX Este ejército ha usado esta zona para construir y usar aviones y naves espaciales Y aunque muchas de ellas no fueron más allá que unas simples pruebas Pero sin embargo, esto ha sido un fetiche para los amantes de la ufología Y atribuyendo que en la zona existen avivamientos alienígenas Triángulo de las Bermudas Esta zona marina de un millón de kilómetros cuadrados entre Puerto Rico, Florida y las Islas Bermudas Es el lugar en que naufragaron multitud de barcos y cayeron numerosas aeronaves a principios del siglo XX El misterio comenzó a propagarse incrementado por la alta tasa de accidentes Aunque no está confirmado, los científicos apuntan al gas metano procedente de la actividad volcánica Stonehenge El monumento magnético Stonehenge de Inglaterra posee un gran valor natural y económico fabricado en la edad de bronce No se sabe con certeza si es un templo en honor al sol, un observatorio astronómico o un lugar de peregrinación El conjunto tiene numerosos misterios Desde cómo consiguieron trasladar las piedras hasta allí Hasta cómo pudieron hacer para que una de las piedras coincidiera con los solsticios de invierno y verano Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el nuevo video Espero me regales un like, me lo compartas Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte Y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación ¡Gracias! ¡Gracias!